si tuviéramos que definir de alguna manera las últimas jornadas en las bolsas europeas tendríamos que hablar de cierto aburrimiento porque aunque es verdad que siguen avanzando poquito a poco también es cierto que no sé no nos están dando demasiadas sorpresas las sesiones están siendo muy tranquilas con los índices muy planos o con ligeras alzas o ligeras caídas pero como les decimos sin demasiadas sorpresas y eso es lo que se está viendo este miércoles el ibex 35 cotiza ahora con subidas de apenas el 0 3% ha llegado a cotizar en números rojos y está muy tranquilo sigue por encima de los 9.800 puntos pero parece que no acaba de enfilar con firmeza el camino hacia esa siguiente resistencia que tiene en los 10.200 puntos el resto de las plazas del viejo continente también muy tranquilas muy planas en especial el dax alemán que es lo que dicen los expertos respecto al ibex 35 pues que sigue mostrándose en los últimos tiempos mucho más débil que el resto de las plazas del viejo continente y además que no muestra la firmeza suficiente sobre todo también señalan que telefónica no acompaña no acompaña para enfilar por fin con ganas el camino hacia los 10.200 puntos porque la operadora no consigue superar esa resistencia que tiene en los 8.25 euros cabe recordar que el jueves que viene telefónica presenta resultados una vez más se han apelotonado todas las principales cuentas en una semana la semana que viene va a ser tremenda en cuanto a cifras empresariales y vamos a ver si esos resultados de telefónica como les decimos sirven de revulsivo para superar o para alejarse de esos 8.25 euros por lo demás tenemos que hablar de unos futuros estadounidenses que ahora suben un 0.4 por ciento al otro lado del atlántico ha publicado sus resultados morgan stanley con una mejora del beneficio de un 38 por ciento sube ahora en preapertura un 2 por ciento y 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